Este es mi resumen del día lunes, el día de ayer, lo que sucedió. Había visto un video de un extranjero, que es un extranjero, no sé su nombre, la verdad, que decía cómo vacacionar en Cancún muy económicamente. Y bueno, el chico comentaba que para vacacionar en Cancún no es necesario hospedarse en un hotel de cinco estrellas o cuatro. Para eso están los departamentos que puedes rentar por día, está el Oxxo, la playa pública. Se tomó una foto en el Mercado 18 diciendo, esto es el verdadero Cancún, no la sonotenera, pero yo no vi que visitara más lugares, no vi que realmente visitara lo que es Cancún, que es la ciudad. Es cierto, no solamente la zona hotelera. Y entonces dijo, tomen la ruta 2 para ir a la zona hotelera que está en la avenida Ishkaret, donde está el Walmart y el Sam's. Ahí te vas, te vas a la playita Forum, te compras tus cervezas, tus sanduichitos, tus empaladas. Te vas ahí a la playa Forum, no rentes ningún beach club, ningún camastro, tú ahí ponte en mera playa, mera orilla del mar. No importa que quede su ojito como camaroncito, que luego te arda la espalda, la piel y todo. Incluso te duele hasta acostarte. Y de ahí, bueno, y del baño, ¿qué les digo, no? Pues, para que está el mar, pues ahí te haces pipí adentro del mar, pues ya estás allá adentro, ya qué, ¿verdad? Aparte la gente ni cuenta se da. Y así es como él comentaba, lo maravilloso que es vacacionar en Cancún, súper económico. Pero yo les voy a decir la realidad de vacacionar y vivir en Cancún, aunque seas residente, no te salvas del excelente servicio de Cancún. Y pues, por ejemplo, un turista que se sube a la ruta 2, ¿qué le importa? El chofer le mete la chancla, ¿qué importa que te caigas y des hasta el fondo del camión? Total, una anécdota más que contara tu regreso a tu ciudad. Y así, pues no dices, no, pues nomás fue a la playa, no. También le cuentas que te caíste porque el chofer no se esperó que te sentaras. Y aparte te apuró a que te subías, ¿o? Y vamos, agarra la onda, el chofer no tiene todo su tiempo, ¿no? Y aparte, pues, o sea, tienes que llevar cambio, ¿verdad? Porque si no tienes cambio, también te la hacen de tocino. Y bueno, lo maravilloso de vivir en Cancún es que... Como los memes, ¿no? Como dice, gracias Turicún, gracias Autocar por exponer mi vida, pero nunca, nunca mi puntualidad. Y pues, gracias a eso, el día de ayer, me subí a la ruta 6, que va al Solerán Chucté. Alcancé a subirme y sentarme, pero el tipo le metió la chancla y fui y vi arriba de una pobre señora que quedó toda aplastada. Pero eso sí, llegué súper puntual a mi trabajo. De regreso, me volví a subir a la misma ruta porque es donde me dejé en mi casita. Y una señora le preguntó que si llegaba a X dirección. Y el tipo no le supe contestar porque es otra cualidad de Cancún. Casi lo fundan y tampoco se saben las direcciones. Los taxistas y los caminos tienen los 40 y picos que tiene Cancún y no se saben las direcciones. Así que ya sabrán ustedes si quieren venir aquí a Cancún. Van a llegar súper puntual. Eso sí, perdidos si ustedes quieren, ahí por toda la ciudad de Cancún, pero bien puntual al lugar donde van a ir. Y pues bueno, ustedes van a decir, ay pues si tanto no le gusta Cancún, pues porque no se regresa a su pueblo, ¿verdad? Pero bueno, yo nada más les digo mis vivencias aquí. Yo solo tengo 4 años aquí en Cancún y yo le tuve que decirle a la señora, sí señora, súbase por favor este camión, ahí la de. Creen su propia opinión por ustedes mismos, si les gustaría solamente vacacionar o vivir en Cancún. Yo la verdad es que mejor, bueno, no sé, ustedes digan. Pero pues hasta aquí esta fue mi resumen del día de ayer. Gracias otra 6. Y pues gracias otra 6, porque aunque no me gusta la adrenalina, tú siempre me ofreces la mejor adrenalina que pueda existir en el mundo. Viendo como mi hijo sale volando y se estampa en el vidrio de enfrente. Pero eso sí, puntualita en mi trabajo. ¿Qué chau? Posdata. Si quieren adrenalina pura, pues súbense a todas las rutas de Cancún. Yo les recomiendo la ruta 6. Hasta entre en combis, se pelean, ya ni les digo con los caminos. Yo les guste mi video. Bye.